Hola chicos y chicas, hoy os traigo un videíto sobre un perfume que os voy a enseñar, que me compré el otro día que os hice el otro día una reseña de la muestrita y es el de Burberry lo tengo aquí, este es el de 50 mililitros, a ver yo normalmente los compro del 30 como ya sabéis en los vídeos que os enseño son todos de 30, lo que pasa es que en este caso no tenían de 30 en la tienda entonces pues le he tenido que coger de 50, aunque yo hubiera querido de 30 pero como no había le he cogido de 50 tampoco hay mucha diferencia de tamaño, o sea, a ver yo os lo voy a enseñar, a ver esta es la caja que se llama Burberry Hair, ahora os voy a enseñar el perfume por dentro, la caja es preciosa, a mi la caja me encanta es una caja muy bonita, ha sido un diseño muy chulo y ahora vamos a ver el perfume, lo que es el lo amo, lo que es el perfume, lo de dentro mirad como, os voy a enseñar como sabe la caja porque es una, muy curioso, yo cuando lo, al principio cuando lo abrí dije, oh que curioso es, está chulo también entonces aquí tengo unos celos a los lados, entonces aquí tengo los celos y es nada más que subir la, la esta para arriba y ya, ahí sale el perfume, el perfume, vale mirad, este es el perfume de 50, como os he dicho a ver, hay gente que dice pues que y bueno, yo también lo digo que lo que es el, el packaging no llama nada la atención sí que es verdad que yo, si no llego a oler la muestrecita que me dieron yo le veo así en la tienda y no, no me hubiera llamado la atención, la verdad ni siquiera me hubiera llamado la atención olerlo una vez que ya lo olí, entonces dije, ay pues sí, pues me le compro porque huele genial pero sin tú olerlo la primera, o sea, si tú ves así el, el perfume no te llama la atención, ¿a que no? es muy simple, es el líquido rosita rosita así muy clarito, el tapón también es así rosita y deciros que es que huele fijaros, es que simplemente es abrirlo y ya ya huele que huele a fresas, que me huele a fresa a fresa como, fresa elegante, como para una noche así elegante huele genial, huele muy muy bien entonces yo, o sea, yo lo que os digo, eso, a mí me huele a fresa que a lo mejor, no sé si lleva a fresa o no, ya os digo, porque yo no sé los componentes que lleva y yo no sé lo que lleva, pero a mí me huele a fresa es como mezcla de fresa con como con, o sea, de eso, de salir por la noche elegancia no sé es fresa con elegancia no sé cómo explicarlo a mí me huele muy bien, sinceramente es, me huele para eso para salir una noche, incluso una noche de verano porque es fresquito, ¿vale? o sea, no es un perfume así fuerte, sabes, empalagoso, dulce es un perfume fresquito que sí que, aunque huele a dulce pero es fresco a la vez entonces para verano perfectamente lo podéis usar una noche de verano perfectamente para ir a cenar para salir al cine una noche especial que tengáis una cita cualquier cosa o sea incluso para el día para el día también a lo mejor si tenéis que ir al médico tenéis que ir a comprar a algún sitio que vayáis a ir a algún sitio que hay gente un centro comercial cualquier, o sea es que claro es que a cualquier sitio este perfume vale para, yo creo que vale para cualquier ocasión lo único es, claro que a mí el olor a fresa por mucho que la gente luego diga que no lleva fresa que no lo sé si a lo mejor yo a lo mejor no lleva pero a mí lo que es a mí me huele a fresa aunque a mí me digan que no lleva fresa yo voy a seguir diciendo que a mí me huele a fresa así que nada chicas espero que os haya gustado espero que que si os gusta el perfume pues ya sabéis podéis ir a comprarle a ver, yo como os he dicho yo donde le he comprado no tenían de 30 ml entonces he cogido este que es de 50 a lo mejor si lo cogéis si lo cogéis por internet o lo cogéis en otro sitio si quede de 30 eso no lo sé yo lo que sé es que yo donde le he comprado no había de 30 si no lo hubiera cogido de 30 pero bueno de 50 ya os digo que no es mucha diferencia a lo mejor el de 30 sería así digo yo no sé ah luego decir es verdad si tengo la miniatura igual sabes me la regalaron voy a guardarle ya cuando me la regalaron o sea cuando me regalaron ojalá si me hubieran regalado cuando me compré el perfume este me regalaron la miniatura también igual sabes la miniatura también del de Woodbury lo que pasa que no la tengo aquí la he estado buscando para enseñarosla pero no la tengo aquí no sé lo que he hecho con ella pero no la tengo aquí si la encuentro para el próximo vídeo si la encuentro os la enseño así que nada chicas y chicos eso es todo por hoy ya hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado el perfume yo de verdad os animo a que lo oláis por favor que huele genial os va a encantar y nada un besito chao